Hola, buenas. Hoy quiero compartir el cultivo de esta orquídea Sigopetalum. Es una orquídea espectacular, además muy pero muy perfumada. La cultivo en interior, podría cultivarse también en el exterior si no hay peligros de heladas. Es una orquídea que requiere buena iluminación, pero sin sol directo, ya que las hojas son bastante finas y pueden quemarse. Esta es la segunda floración del año. La primera floración en el mes de abril fue en este pseudobulbo. Ya finalizando el verano, nace un nuevo pseudobulbo e inmediatamente las dos varas florales. Forma pseudobulbos bastante gordos. El sustrato básicamente es corteza de pino, con un poco de piedra, perlita y en menor cantidad algo de turba rubia. Está plantado en una maceta con suficiente espacio para que pueda crecer en los próximos dos años. La maceta tiene bastantes agujeros de drenaje, tanto en la base como en el lateral, para que no quede agua encharcada, no se pudran las raíces. La fertilización líquida cada 15 días con un abono bastante diluido. Y básicamente no tiene mayores requerimientos porque es una orquídea bastante fácil de cultivar. Espero que les haya gustado y muchas gracias.